Chicos y chicas, hoy vamos a descubrir qué son los aumentativos. Una cosa que aumenta es una cosa que se hace grande. Un zapato, cuando se hace grande, se convierte en un zapatón. Una mano, cuando se hace grande, se convierte en una manaza. Los aumentativos son palabras que indican mayor tamaño. Para formar un aumentativo, se les añade a las palabras on, ona, azo, aza. Ahora, me vais a ayudar un poquito. Tenemos aquí una serie de palabras. Vamos a tachar las que no son aumentativos. ¿Vale? ¿Preparados? Venga. Tenemos casita. ¿Es aumentativo? ¿Sí? ¿No? No, ¿verdad? Es un diminutivo. Pues la vamos a tachar. Venga, la tachamos, porque no es aumentativo. Balón. ¿Es aumentativo? No, no, no es aumentativo. Nos engaña, ¿verdad? No es aumentativo. La tachamos. Aunque termina en on, pero no es un aumentativo. Bicicletaza. Bicicletaza. ¿Es aumentativo? Sí, porque termina en aza y es una bici grande. Cochazo. ¿Es aumentativo? Sí, porque es un coche grande y termina en azo. Perrito. ¿Es aumentativo? No, es un perro pequeño. Entonces, lo tenemos que tachar. Lo tachamos. Florecilla. ¿Es aumentativo? No. ¿Qué era? Aumentativo. ¿Os acordáis? Terminaba en illa. Y las palabras que terminaban en illa, ¿cómo se escribían? Con dos L's. Fenomenal. Cajaza. ¿Qué era? ¿Una caja grande o una caja pequeña? Una caja grande, ¿verdad? Pues entonces es un aumentativo. Tazona. ¿Qué es? ¿Una taza grande o pequeña? Es una taza grande, ¿verdad? Entonces, tampoco la tachamos. Pues, ya está. Hemos tachado todo lo que no es un aumentativo. Ahora, vamos a repasar. Venga, repasamos. Los aumentativos son las palabras que indican mayor tamaño. Se forman añadiendo las terminaciones azo, aza, ote, ota, on, ona. Venga, chicos, hemos acabado por hoy. Hasta luego. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.